Por un Puerto Rico mejor cooperemos con las autoridades para que este caso se esclarezca Más detalles en Telenoticias esta noche a las 10 Vamos a seguir nosotros acá con el juego que comenzamos Chicas, yo tengo aquí el número que es de productos El número exacto de productos que hay ahí en la nevera de Tres Monjitas Si una de ustedes lo pega, ¿cuántos productos hay? Yo le voy a regalar 200 dólares Mi amor, ve al micrófono, ¿cuántos hay ahí adentro? ¿Cuántos productos? Ponlo de frente 118, déjalo así de frente Mi amor, ¿cuántos hay? 50 productos Número 3, ¿cuántos productos hay? 89 ¿Tú sientes el cálculo? Pues pon ahí 89, que grande Una fórmula ahí Ella hizo una fórmula ahí Dianche Bueno, y 118, 50 y 89 La que pega el número es la ganadora La que diga el número exacto A la una, a la dos ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay! Ninguna dijo el número exacto No pudo ser Nosotros vamos a una pausa Pero vengo rápido, quédate ahí Este Puerto Rico gana, vengo allá Eran 133, no pudo ser Gracias, chica No pudo ser